Hola, soy Reinaldo Rojas y vengo a... ¡Ay no, qué aburrido! Hola, soy Reinaldo Rojas y si buscas una voz fresca, y a veces no tan fresca, para tu proyecto es momento de que entremos en contacto. Agua mineral cúspide, aclara tu mundo. No pierdas tu oportunidad, vine a la Posada Cristal y aprende a descansar. Contamos con un sistema de play-out y podemos instalar estaciones de radio y TV tradicionales o en línea. Ah, visítanos en www.strain.com Y por supuesto, también hago doblaje. Finalmente regresé a la madre naturaleza. Hermoso sol, aire fresco, agua limpia... ¿Ves una casa? ¿Con una cerca? ¿Dos hijos y medio? ¿Un jardín? ¿Un bóker español? Querida mamá, las cosas se están calentando en el campamento Lake Bottom. Personalmente no creo que las buenas chicas lleguen a la puerta en busca de un hombre un día después de que él se mudara. O que duerman con alguien que apenas conocen. A los 17 años, nada menos. ¿Qué clase de chica hace eso? Te invita a su casa a tener sexo después de que su padre muere. Maseo familiar. Ahí sí. Y le dejaré una sorpresita a mi prima Isha y a las Wings. ¡Hola! ¿Quién quiere una paleta? Si están buscando un juego, tienen que buscarlo en la sala de juegos renegados. No lo escucharon de mí. Tengan cuidado, porque los que van para allá no están payaseando. Sean buenos y vayan a la escuela. Lo siento mucho. Estoy... Avergonzado. Soy una especie de adicto. Mira, Emma. Quería agradecerte por invitarme a tu fiesta. Sé que todos piensan que soy extraño y solitario, pero no es así. Nadie te va a salvar. Te voy a matar. Te dije cuán peligroso podía ser. Cuanto más luches, más te hundirás. Hasta que no puedas respirar. ¿Acaso sabes cómo se siente? He probado el miedo a la muerte miles de veces. ¡Una y otra vez! Ahora es tiempo de que tú lo pruebes también. ¡Ey, ey! ¿Qué demonios? Oye, Rickon se va a enfadar. Muerto, amigo. No necesito ir. Voy a ser un maldito millonario. Una habitación con un colchón a prueba de mordidas y almohadas con armas. Y solo por si acaso, esta es la habitación del pánico. Y esta es la habitación del pánico dentro de la habitación del pánico. Ciertas condiciones aplican promoción válida hasta que se me agote la voz.